En el anterior capítulo A que entén tu puta medalla Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí es el Gamer y hoy vais a querer matarme ¿Qué por qué? Porque este video de Porquerión no está grabado en directo, le tuve que añadir el audio después Es que cuando estaba grabándolo no me di cuenta En fin, lo voy a estar comentando por encima y como tengo malas memorias seguramente pues mira como si nada Me gusta sentarme en el suelo, por alguna extraña razón quitaron los asientos de aquí Se dieron cuenta de que nadie se despegaba de ahí Quiero mandarle un saludo muy especial para todos los chilenos que están viendo el video Ya que esta ciudad está basada en Chile Todas las creepypastas basadas en los porqueriones fueron comprobados el año pasado ¿Jugar al laberinto del terror? Vamos a darle que sí, caray, ya sé que jugué Y os puedo anticipar que no, que no me lo pasé Es que justamente me va a venir bien para preguntaros Oye, si me podéis ayudar o echar una manita en esto Porque yo no sé cómo pasarme este jodido juego Si iba por la izquierda moría Si iba pues recto moría Si iba por la derecha moría Entonces, ¿qué carajo hay que hacer? No lo sé ¿Qué cometido tiene? No lo sé ¿Desquiciarme? Es posible Pero como el creador del juego no me conocía Pues tampoco es tan factible Sea como sea que os va apareciendo este porquerión O gustan, yo de verdad lo siento Porque es que me quedó un video de porquerión tremendamente divertido Todo me hizo gracia Yo estaba, en fin Happy de la vida Todo de color de rosa Y cuando lo voy a editar ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está mi voz? Pues mi voz no está, ¿por qué? Porque el micrófono se la comió Mi hermano pudo pasarse el juego del laberinto en esa PC Apuesto a que tú no podrías Yo leí esto y ¿sabéis qué hice? Pues sí, reintentarlo Es que a mí se me pica muy rápido Pero nada, ya lo dejé y lo quité Es más, hice un corte Así que vamos a continuar leyendo No me pagan por hablar contigo Maldito desgraciado Sé que no es lo mismo Porque claro, jugándolo pues A la par Es más divertido, más natural Pero Si quieres acabar con el hambre y la pobreza Cómete a un pobre Así, por la paz mundial Di que sí Hey, disculpa ¿Sabes cómo se dice hermano en inglés? No, brother Lo siento No sé inglés El de ahí abajo se parece a Giovanni El líder del gimnasio Odio Naruto Qué cara desgraciado tienes Y esto como bien comentaste Y era lo de Concha tu madre Hasta ahí llegaba Hasta ahí sí Este carro del siglo pasado Ya no vale nada Pues dámelo a mí Que yo seguro Que le doy un buen uso Pero bueno Mi vida sexual es como el póker Solo necesito una buena mano ¿A cuántos les pasará eso? Hace varios años Aquí existía un medio de transporte público El Transantiago Pero un día sucedió esto ¡Qué bueno que ya no me tocó verlo! ¡Ay, porquerión, porquerión! ¿Qué nos vas a traer hoy? A pesar de que HLMTZ es considerado como el último héroe con vida Es un pésimo organizador de las ligas porquerión Madre mía Menos mal que reo Que leo rápido Yo soy tan patriota Que me pinté el pelo de azul Y bueno Eso que tiene que ver Ah, me admite Que solo era el pretexto Para pintarme el pelo de azul Es que me encanta Prometo Justigarme diez veces Si el próximo porquerión sale algo mal Y yo que querí Que beber agua del grifo tenía No tenía secuelas ¡Ey, puto pelón! ¡Alejate de mí! Es Hitman Yo a Hitman No le diría eso Hoy en día Existen el convergueo de religiones Los cristianos Los católicos Los edruculanos Los jedi Los alpianos Los walkie Etcétera, etcétera Incluso hay una religión casi distinta ¿Qué manera, Jaume? ¡Chécate mi nuevo juego! Alone in the... Me encantan los memes eso Sí, me considero una fan, ¿eh? Oye, habitante promedio de clase media Habitante de este país Dime ¿Me podrías decir ¿Qué significa la palabra wea? Significa Maldito algo A la verga contigo Vamos a ver la televisión Vamos a ver qué ponen por la tele Están pasando un comercial Del mejor antiguo sitio de la historia Elimina fiestas regatenueras Y otros videos Un spray de esos Viene, viene Yo quiero un par Voy a pedirlos Eso es un aviso De lo que seguramente se vea Cerca del final del video Yo solo aviso Por cierto Es una lástima Porque cuando lo vi por primera vez Me acojoné y grité En fin ¿Qué me ves? Estoy bailando Hard Waspe Mi padre fue uno de los 33 mineros Leyenda Conozco a la mina Como a la palma de mi mano Esta es la mina Donde quedaron atrapados Los mineros De un derrumbe Después del terremoto Mira Hice una imagen gráfica De cómo fueron rescatados La verdad es que Al que hizo porquerión Que se le ocurra todo esto Es que a mí Me parte Me mundo Y la verdad es que Vivir esa sensación Tuvo que ser muy angustiosa Yo recuerdo que lo vi Por la televisión Y madre mía Aquí el policía Nos comentaba Que no podíamos pasar Por ese agujerico Si no teníamos La medalla de Chile Esta puta fonte No sirve ni pa mierda Quiero mi cuarto de libra Con queso Ahora A 8.50 Pero señora Que solo vendemos Sopa y pilla No sé que sopa y pilla Ey puto pelón Aléjate de mí Soy Hablam con Hitman Hola nena Mi nombre es Juan Ahí nos vemos Cabe decir que el personaje Retrocedió solo Yo ahí no lo maneje Yo pienso lo mismo Y yo Tengo también que darte la razón Es que me caso contigo Te quiero Te I love you Te amo Crash es un puro amor Malditos turistas Siempre andan esperando Que digamos alguna estupidez interesante No es por nada Pero te recomiendo Que te prepares Para estas peleas Entrena Compra ítems Y cúrate antes de entrar Mira Maldito peluchocho A mí eso me trae floja Porque yo eso no lo hago Y cura ya estoy de espanto Mio amigo ¿Te acuerdas cuando el loquendo molaba? Éramos unos críos apenas Apenas lo recuerdo Eso fue en el año 2005 Por ahí Ahora el loquendo es una puta mierda Yandikama Por la educación Que carica Ey Te invito a salir Pero de mi vida Y te meto un tortazo Que no vea Es que claro De espaldas parece una tía Pero es que es un tío Que se llama Ambrosio No puede ser No puede ser Ay madre mía De verdad Lo que no pasé con Porquerión Y ahora vamos rumbo al gimnasio A ver qué pasa aquí En Ciudad Chile Qué sorpresas nos van a guardar No lo sé No lo sé No lo sé Bueno realmente sí lo sé Pero no voy a comentarlo Sería spoiler Está pasando la nueva serie De Summit The Walking Dead In Palet Town Pikachu Mira Ash es un guarrino Porque continúa encima Con la misma gorra Eso te pasa por llevar La misma gorra Y no cambiarla Guarrino Que eso tiene que olea Posilga Qué hueá quiere Bueno aquí Mirando el inventario Estoy mirando las distintas mierdas Que venden en la tienda Y al final Pues que me lleve Pues papel del baño Porque siempre hace falta Oye Siempre hace falta papel del baño Del sedoso Que si no pues claro Eso molesta un poco El papel del baño Nos va a servir Para incrementar nuestra velocidad En combate Ya sabéis que aquí Hay una barrita Que cuanto más rápido cargue Pues antes ataca Entonces yo considero Que es una pieza fundamental De este Porquerión 3 Es algo que no estaba Ni en Porquerión 1 Ni en Porquerión 2 Es algo fundamentalmente Que apareció en Porquerión 3 Momento de publicidad Controcinado por Daciel No me llevo ninguna comisión Bueno ya se lo puse Ya de este en el papel Lo tiene ya pegado En el culete Ya de fábrica Sin ir al baño Ni nada Tiene que tener los calzones Que no quiero ni imaginarme Que por qué voy al centro Porquerión ahora Para guardar Porque yo soy Si algo soy Es una chica olvidadiza Así que mira Pues viene bien Mira si soy olvidadiza Aquí me olvidé De quitarle Botón de mute Al micrófono Con lo bien que me quedó El capítulo De verdad Ha sido tremendo Mira que yo Realmente me río Todo el rato Pero es que este capítulo Fue la monda Fue genial Espléndido Dicen que para poder Conseguir la medalla de aquí Necesitas vencer A los dos líderes Del gimnasio Que emoción La líder del gimnasio Es una mina Que se llama Yume Pero no es una Cualquiera mina Me cago la mierda Eh Si la líder del gimnasio Está buenorra No sé mucho de la entrenadora Pero sé que está Bien buena Es una macijota Sebastián proviene De una familia Que ha salvado Nuestro país De las amenazas Zombies Décadas atrás ¿Cómo terminó Del líder del gimnasio? Le gusta entrenar Con los hueones Que se enfrentan con él Pocos le vencen Aunque no lo crea Sebastián Es el presidente de aquí Le realizó que las personas Se puedan poner trajes De bomberman Yo intenté primero Ir a por este chico Pero hace falta primero La medalla chilena Es decir Primero hay que vencer A la chica Que es la que nos va a dar La medalla Y luego al chico Que es quien nos va a permitir Salir de la ciudad Así que hay que vencer A ambos Vamos a entrar a luchar Con esta buenorra Otro idiota Que piensa ganarle A la genial Yume Solo porque Estés bien pinche Sabrosona No significa Que te daré piedad A ver si Como hablas Luchas Aparece la muy Bueno Arras a atacar Prepárate para perder Es el comentario Más original Que se te pudo ocurrir Bueno Ahora vamos a ver El combate El combate es espléndido Me intenta confundir Pero es que Dester Es un hombre Con la cabeza bien puesta No se deja llevar Pues por Ese tipo de armas Femeninas Así que yo lo sé Llevar Al camino De la victoria Suficiente poder Y interesa Para poderle hacer frente A esta tía Que intenta sacar provecho De sus atributos Físicos Conmigo No lo vas a conseguir Porque ya estamos Preparados Para ese tipo De situaciones Así que vamos a darle Mandango de la buena Y adiós Adiós Yume Vete a cambiar Y a peinar Anda Porque tuviste que despeinar Un poquito 55 pesos En el suelo Pocion robado Dester nivel 6 Alcanzado Dale Me ganaste Eres un rival digno Dame ya la puta medalla Que traigo prisa ¿A qué tienes? Guapo Ponte las gafas Que estás más guapa Ya te vale ya Ya te vale ya Ahora que tengo que hacer Consigue permiso Para poder salir de la ciudad Lo mismo que dije yo Guarrilla Pues eso Lo vamos a hacer Porquería A curarnos Porque soy previsora Un poco Nada más No creáis Porque Bueno Ya lo descubriréis Pero voy a decir Que la última parte Del vídeo Está interesante Jejeje El vídeo dura más Este normalmente Un vídeo que traje Al canal Recuerdo que era De 11 minutos Pues es justamente Lo que llevamos ahora mismo 11 minutos 30 30 segundos Y tal Y este dura cerca de 20 Así que Para que veáis Vamos a estar Un poco por esa franja Vamos ahora sí A vencer al alcalde Del pueblo Bueno De la ciudad de Chile Un saludo a todos Vamos a entrar a luchar Y apartirle la madre A este Sopla Gaita Tú eres líder del presidente No perdón Tú eres el presidente Cada es monstruo y líder Del gimnasio ¿Verdad? Ya es que se me va Es tantas cosas Tú eres el pendejo Que me viene a retar ¿Verdad? Te cargo a la verga Puto Tú y tu puto clan chafa Me la puedes venir pelando Déjame Te explico Desde hace siglos atrás Mi familia ha luchado Contra la fuerza De la oscuredad Que de alguna manera Mis ancestros Fueron invitados A las ligas porquerión Por ser guerreros Con habilidades De lucha impresionante Y eso sigue Hasta el día de hoy Apenas HLMTZ Decidió que en Chile Se encontraría Un gimnasio porquerión Me pusieron a mí de líder Además Por la amistad Que él tenía Con mi abuelo Así que No soy el primer Sebastián X En concursar Como líder Prepárate Para sufrir Ah, sí Pues mi papá Es robocó Ok, y aquí vamos Pues vamos al combate Porquerión Recordad Que no están permitidos Golpes bajos No es una lucha en barros Una lucha con porqueriones Espero que esto no sea Una pérdida de tiempo Son pocos los que logran vencerme Yo comienzo Como siempre Con mi táctica De mandar a Pacemán Que estuvo muy bien Conseguirlo Y me hizo cantar Él Pretende dejarme en shock Con parálisis Y bueno Pues la táctica Parece funcionarle Porque ya comienzo Fallando Que cabe decir Que claro Este tío Cómo decirlo finamente No despierta el mismo interés Por tocarlo Que la mina de antes Por eso De Esther Falla los ataques Lo que la chica No sabía Es que así Solamente iba a tener Más ganas de Esther Tocarla Entonces era posible Que por eso Pues nos resultara Más sencillo vencerla ¿Tiene su lógica pura? Claro que sí Es ahí Que este tío Nos dispara con la metralleta Ahí nos acaba de dar Y nos acaba de provocar La muerte ¿Por qué? Porque yo no fui provisora Porque yo no miré En el inventario Si tenía pociones Mágicas Para poder recargar La habilidad Y es que En porquerión 1 Y en porquerión 2 Los puntos de movimiento Puntos mágicos Como queráis llamarlo Sobraban un poquito Esto es decir Me daba al menos Para realizar Dos ataques mágicos Sin usar poción Pero en este no Esther en este sentido Es más flojillo Y no se puede Así que ¿Qué hacemos? Nos encaminamos a la tienda Y ahora sí Vamos a ser previsores Y vamos a comprar Pues Medicina en general En sí Acabe decir Ya os lo digo Que ni siquiera Me hizo falta Ha sido un poco absurdo Porque yo tenía ya Poción en el inventario Pero Uno nunca sabe Si le va a poder venir bien O si no Una cosa que me había olvidado Que el próximo martes Es el vídeo de porquerión Es que he recibido comentarios De que no subo vídeos De manera asidua Y eso no es así Yo subo un vídeo al día O sea Porquerión son Los martes Y los sábados Siempre A no ser que un día Suceda cualquier cosa Y entonces pues no lo traiga así Pero siempre son Los sábados Y los martes Pokémon Reloadet Ya va a llegar Sí o sí Mínimo una vez a la semana Es decir El lunes Toca algo retro Que ya sé lo que voy a traer Va a estar muy bien Entonces Antes de ese vídeo De retro Traería Pokémon Reloadet De no traerlo el lunes El martes Tocaría sí o sí Esto que significa Que el martes Es posible que toque Pokémon Reloadet Como primer vídeo Y luego en el horario De siempre Porquerión Y espero que esta vez Sin ruido de fondo Y con el sonido grabado Pues al instante Aquí como veis Pues ya pude usar La medicina Pude atacar dos veces Con Pac-Man Y esto me permitió Pues darle un golpe De 40 Mientras que los golpes físicos Si le doy Son de 15 O de 20 A no ser que sea un crítico Así que pues Nos vino bastante bien Sinceramente Fue una buena táctica Yo diría que Prefiero tener pociones De movimiento Incluso Más que de poción Bueno Perea es muy bien Huevón Ya perece El permiso oficial Para poder salir de aquí Y ya está Dicho y hecho Dicho y hecho Que toca Pues ahora irnos De esta ciudad Que ya vencimos Y que no ha durado Mucho tiempo Oye Nos juramos Posiblemente guardemos No me acuerdo Si guardé Si, si guardé Si es que me suelo olvidar De todo Con una facilidad Increíble Yo lo siento Pero es que Preferí Hacerlo así Es decir Grabar el audio arriba Que volverlo a grabar En sí Porque iba a ser lo mismo Y Y no se me iba a notar De la misma manera Lo mejor hubiera sido El primer vídeo Era tremendo A mí me encantó No pudo ser Pero bueno Ya estamos aquí De verdad Lo siento mucho Para el próximo Os prometo que me irá bien Hay rumores que dicen Que aquí hay un fantasma ¿Quieres que te cuente la historia? Cuéntamela Pedro jugaba con unos amigos En el puente Cuando accidentalmente Tiró a uno de sus amigos No sabía que no nadaba Y murió ahogado Pedro tan solo tenía 15 años Sigue detrás de las rejas Aquí fue donde él se escondió Para que nadie lo encontrara Pero su sentimiento de culpabilidad Lo condució a una psicosis Él decía que era el arma de su amigo El que lo atormentaba ¿Y esto me servirá para un futuro o así? Ten cuidado Gracias ¿Puedes creer que me gusta mucho Estar en este lugar? No No puedo Y yo tengo que confesaros Tengo que confesaros una cosa Y no se trata de que escape de este combate A mí la música me gusta Es decir Me produce cierta inquietud Como dice este La música de fondo Me motiva a suicidarme A mí me gusta ¿Qué carajo fue eso? Perdón por asustarte Estaba grabando mi nuevo video Soy Bardock ¿Quién? ¿Pero quién? Soy Bardock ¿Quién? ¡Bardock! ¿Quién? Me encantó cuando vi esto Aparece el muy hijo de puta Ya lo vemos vestido para la ocasión ¿De dónde sacaste ese traje de karate? Es un secreto de estado Vamos a luchar contra Bardock Va a ser una lucha frenética Mando ataques de Pac-Man Para que le den sus partes pudientes a Bardock Y él va a atacar con Bardock Power Intentamos resistir Intentamos luchar a tope Sin necesidad de usar otra poción de puntos mágicos Sobre todo porque no me quedaban Bardock continúa pegándome la madre Y yo luchando Intentando Por favor Rogando a Dios Pidiéndole que me dé la suficiente energía Para poder vencerle Pero parece todo estar negro Todo se va tornando de un color muy oscuro Bardock usa su técnica Y me deja uno de vida Yo ataco con todo mi canal Logro vencerle Ganamos el combate Me llama Vago el juego Porque le da la gana Y mirad que me queda uno de vida Madre mía del amor hermoso Eso está Y encima nivel 7 Madre mía del amor hermoso Tremendo A la puta Por poco me das en la madre Pero como soy una verga Te gané así Sin más ni más Esto fue más difícil Que todos los IwanaVideGuy juntos ¡Epa! ¿Te lo has jugado? Esos juegos son más difíciles Que cagaron Sí Soy bueno jugando videojuegos Puedes checarte mis videos después Soy tan aficionado a los videojuegos Que incluso ahora me siento Como en un juego hecho En RPG Maker Eres leyenda Bueno Bardock ya sabéis que hace juegos A mí Vi un poco de los IwanaVideGuy Y wow Es tremendo lo que hace Porque yo soy pésima Bueno yo me tengo que ir ¿Cómo te llamabas amigo? Dexte soy un poco cabrón Es broma Bardock En fin me despido Que tengo que romper el culo A otros entrenadores Porquerión Ok Yo también me despido Y nos veremos En la siguiente edición De No sé qué Qué chucha hago acá Pues ya vamos dejando también el video Yo creo que os puede haber gustado Lo siento de verdad Porque Este problema del audio Pues no me lo esperaba Fue Traumante Pero el próximo Prometo que esté mejor Y que voy a estar bien atenta ¿Vale? Lo siento Un saludo Hasta aquí Quedas el gamer Adiós 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 Adiós